Música 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 El pobre Simón llegó En la chana barraquilla El pobre Simón llegó En la chana barraquilla A buscar el chana barraquilla Buena hija ya cocía A buscar el chana barraquilla Buena hija ya cocía Aquí no la encontró Música Música Y con más sabor, semillón, mi compañera Después para Nicaragua, me enamoro yo nadie Después para Nicaragua, me enamoro yo nadie Pero el ver que no se acaba Los cuales ven en la red, pero el ver que no se acaba Los cuales ven en la red, pero el ver que no se acaba Cuando hasta que me chula, cuando hasta que me chula Cuando hasta que me chula, te va a llenar y el piso Y salió a mora, mora, te va a llenar y el piso Y salió a mora, mora El pobre simula, el pobre simula, el pobre simula Que no puede dar, el pobre simula, el pobre simula Que no puede dar, el pobre simula, oye, no puede dar Allí para San Salvador Contando la jordesina, y allí va a cantar la barra Contando la jordesina, y suena, y suena, y suena, y suena Y se va a relló, camilo, y suena, y suena, y suena Y se va a relló, camilo Y este en Guatemala, y se trajo al matrimonio Con este en Guatemala, y se trajo al matrimonio Pero cuento mis suena, que el hijo será un demorio Pero cuento mis suena, que el hijo será un demorio El pobre simula, oye, no puede dar, el pobre simula, oye, no puede dar ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!